Hola, soy John Criswell. Bienvenido a Maravillas de la Fabricación. En sus instalaciones al sur de Desmo, en Iowa, Cement Tech está cambiando la forma de hacer el concreto. La empresa es el principal fabricante mundial de sistemas de mezcla volumétrica. Las mezcladoras móviles de Cement Tech transportan todas las materias primas necesarias para producir concreto y, en cuestión de segundos, producen la cantidad exacta de concreto cuando y donde se necesite. Sus máquinas de concreto proporcionan la flexibilidad necesaria para verter rápida y fácilmente diferentes mezclas en obras dispersas por toda la zona. Cada unidad de Cement Tech se construye a medida de las necesidades específicas del cliente. Un equipo de ingenieros revisa cada diseño y, a continuación, los empleados propietarios de Cement Tech comienzan el proceso de construcción de la mezcladora a partir de chapas y tubos de acero en bruto. Cada pieza de acero se dobla, moldea, corta, suelda y pinta en sus instalaciones. Antes de salir de la planta, se lleva a cabo un exhaustivo control de calidad para garantizar que cada unidad funcione como se promete. Las máquinas de concreto de Cement Tech son muy respetadas en la industria del concreto. Son el proveedor exclusivo de máquinas de concreto para el ejército estadounidense y tienen sus máquinas sobre el terreno en más de 50 países. La innovación es la clave en Cement Tech. Fueron los primeros en introducir sistemas de mezclado con GPS. El GPS permite el seguimiento de la ubicación y avisa a los responsables de cuándo y dónde se detiene una de las máquinas de concreto, cuántas veces funciona y cuántas yardas se han producido exactamente en cada zona. Los productos de calidad, la innovación y un equipo de empleados comprometidos han hecho de Cement Tech una maravilla de la fabricación. Para saber más, visite el sitio web de la empresa en cementtech.com. Este ha sido John Criswell para Maravillas de la Fabricación.